Bueno, vamos a conversar ahora directamente con un especialista en el manejo ambiental que en estos momentos está en Nicaragua. Es el ingeniero agrónomo y también exfuncionario del Ministerio del Ambiente, Marena, el ingeniero José Luis Galeano. Bienvenido, señor Galeano. Bueno, bien, gracias. Gracias. Díganme, ¿qué le puedo? Así es. Fíjese, agradecido con este contacto, sabemos el esfuerzo que están haciendo en estos momentos las autoridades, sobre todo los bomberos y también militares en la zona. ¿Cómo está actualmente? ¿Qué información tiene usted del impacto ambiental que estaría provocando este incendio en Nicaragua? Bueno, hasta este momento, según la información que se maneja, ya hay una área de afectación de un poco más de 5.000 manzanas. ya la afectación cruzó la raya, cruzó la raya del refugio de 10 silvestres Río San Juan, que es una franja de 2 kilómetros del río hacia adentro de la reserva. Ya cruzó la raya, ya cruzó la raya y ahora ya ingresó a la reserva biológica en Nicaragua. Cruzar la raya significa que puede generar más peligro o que esta zona es mucho más vulnerable al efecto del fuego, por ejemplo. Correcto. De hecho, la reserva de biológica en el sureste de Nicaragua tiene dentro de ella 5 áreas protegidas, 5 categorías de manejo. Una de las categorías de manejo es el refugio de vías silvestres Río San Juan, que es prácticamente el río San Juan como tal y unos 2 kilómetros hacia adentro, sobre la ribera del río. De los 2 kilómetros hacia el fondo, ya hacia el centro, ya está la categoría de manejo, ya pasa de ser de refugio de vías silvestres a reserva biológica. La categoría de reserva biológica es una categoría intangible, o sea, está prohibida la presencia humana. Sin embargo, pues conocemos que hay invasiones masivas dentro de la reserva. Está como un éxodo de invasión por el hecho de que en este momento no existe un control estricto sobre las áreas protegidas. Ingeniero, ¿qué provocan estos incendios? ¿Qué están provocando estos incendios y por qué se han generado tantos fuegos y han hecho prácticamente incontrolables las llamas? De hecho, toda la ribera del río San Juan, en lo que es el refugio de vías silvestres, la flora se caracteriza por ser choliales, palmares, etcétera. Son vegetación propia de humedales. Entonces, esta área está prácticamente seca en verano. Pero esto no hubiera ocurrido si no hubiera habido presencia humana, lógicamente. Estamos hablando de que en esta zona están incursionando personas de una manera ilegal y sin control. Pero, lógicamente, esto fue algo provocado por la mano del hombre. No puede provocarse solo. Ahora estamos sufriendo las consecuencias de la afectación de 5.000 manzanas, más de 5.000 hectáreas, perdón. Ya estamos hablando que según las imágenes satelitales ya está afectando. Ya de estas 5.000 manzanas, prácticamente, el 45%, que son como 2.000 y pico más de hectáreas, perdón, ya están dentro de la Reserva Biológica Inglomaya. Ingeniero, también importante hablar de la ayuda internacional. Estábamos viendo cómo recientemente el gobierno del presidente Daniel Ortega ha rechazado que llegara, por ejemplo, un contingente de bomberos de Costa Rica. ¿Por qué se niega en este caso? ¿Por qué no le dan la participación, a veces, el esfuerzo que es mancomunar, el trabajo de bomberos como se hace siempre en cualquier otro país, en cualquier otra tragedia? De hecho, es una decisión propia y que considero yo no es correcta, porque si me están ayudando a mitigar un juego que puede poner en riesgo más de 300.000 hectáreas de bosque húmedo tropical, entonces yo lo que haría es aceptar la ayuda. Yo, de hecho, no entiendo, pero ahí se aceptó la ayuda de México, de un helicóptero cisterna M1, creo, que ese tiene capacidad, según, para 2.500 litros. De hecho, para mitigar este fuego no solamente se necesita de helicópteros, medios aéreos, se necesita de un fuerte contingente de bomberos que vayan con bombas de mochila para ir confirmando que el juego se está apagando completamente para que el viento no lo vuelva a hacer que se desarrolle. Entonces, para apagar este fuego prácticamente se necesita no de un helicóptero cisterna, sino que de dos o tres o cuatro o cinco helicópteros, que Nicaragua no los tiene. Entonces, además de los helicópteros o aviones rociando agua por la vía aérea, se necesita un fuerte contingente que 800 militares que metió el gobierno, no creo que son pocos, para que vayan con bombas de mochila confirmando de que cada tronco, cada rama que está encendida sea apagada completamente para que no se vuelva a desarrollar el juego. De hecho, estamos hablando aquí de la pérdida de una gran cantidad de especies, de animales, microorganismos, flora, fauna, que está prácticamente... Especies de extinción también, que estaban protegidas allí, están en peligro actual. Correcto, tenemos una gran cantidad lista en la lista de especies cites que son de importancia, están en vías de extinción, están siendo afectadas. ¿Y las comunidades en la zona, Ingeniero? Las comunidades, tenemos comunidades, el poblado del municipio del Castillo, están algunas comunidades a la orilla del río San Juan y aguas arriba del río Indio, que posiblemente se vienen afectadas. Pero estamos hablando que muchas de estas comunidades o muchas de estas familias que están dentro de la reserva están de manera ilegal, están de manera ilegal. Y que a este momento no se han tomado medidas para sacar a esta gente, porque esta gente son las que están provocando estos incendios forestales, agrícolas y forestales. Ingeniero, estábamos viendo imágenes de verdad preocupantes, de la cantidad de llamas que hay, de la extensión que en estos momentos también está, en estos momentos está encendida. Entonces, ¿cuánto cree usted que podrían tardar con estos recursos limitados que hemos visto que tiene el gobierno y que puedan enfrentar estas llamas antes de poner más en peligro la vida de especies, también la resistencia de fauna y la vida de las personas? De hecho, según mi valoración y conociendo la zona, el territorio que es de difícil acceso, ahí si entra demasiada gente con este tipo de desarrollo del fuego, estarían poniendo en peligro su vida. La zona es de difícil acceso, ahí tienen que ser personas que tengan experiencia, resistencia, capacidad de sobrevivencia en el terreno, sentido de orientación en zonas boscosas, en zonas extensas, porque si no van a lamentarse alguna vida. Ahí tiene que ser gente que tenga capacidad para estar ahí, que conozca el terreno. Apoyarse de las mismas comunidades es una de las cosas más lógicas de las comunidades indígenas ramas, que son quienes caminan en el territorio a equiparlos y poner para cada grupo de bomberos, aunque sean especialistas, ponerle un baquiano de la zona para que puedan... La gente de la zona tiene mucha resistencia. Pero eso se está haciendo, ingeniero, ¿se está haciendo? Eso se está haciendo, pero no es suficiente. ¿Y cuánto tiempo podría entonces tardarse para disipar las llamas? La respuesta ustedes ya la tienen. Ustedes saben de que esto empezó hace prácticamente una semana y no se ha podido controlar. Más bien, el fuego se está desarrollando cada día más. Entonces, yo creo que en este momento lo cortés no quita ser valiente y lo más indicado es que se reciba la ayuda que sea necesaria, que se coordine a nivel internacional para que se pueda salvar este recurso. Pero no solamente eso. Estamos el antes, el durante y el después. Después que sigue. Después debe seguir la activación del sistema de vigilancia, porque hasta este momento no está activado. Hay una gran cantidad de puestos de control en el territorio que rodean la reserva. Puestos de control que tienen condiciones, pero no existe presencia institucional. Los guardabosques están fuera del territorio. Están prácticamente en la ciudad. Andan uniformados, pero no están en el territorio evitando que más gente siga penetrando. La zona de verano, la época de verano es siempre propensa de que entra mucha gente a cazar a la reserva y no hay control. O sea, esto precisamente por eso se está dando. Entonces, yo pienso que hay que evaluar que ahora tenemos una gran necesidad de ayuda internacional. Ahí no entra, definitivamente ahí no entran vehículos 4x4, porque hay demasiados obstáculos. Pero sí necesitamos de aviones y helicópteros externas que puedan desde arriba ir mitigando el juego y que la brigada vaya paralelamente confirmando de que cada uno de los focos de juego sean completamente eliminados para poder erradicarlo por completo. Luego de erradicar esto, se necesita hacer una evaluación de daño que mire que se puede. Porque no es porque se quemó, ahora vamos a meter población o vamos a autorizar que entre gente. Se quemó y uno de los mecanismos más prácticos para poder reforestar es la misma regeneración natural. Ahí hay una alta capacidad para que los bosques y la misma fauna se recupere, pero sin presencia humana. Eso tiene que garantizarse un cerco de contención para que estas áreas, aunque estén quemadas, no sean intervenidas, porque el clima y la zona tienen capacidad para que exista una regeneración natural en un periodo de mediano plazo. Para luego que se fortalezca el sistema de vigilancia y que tiene que haber también una revisión minuciosa, porque hay cualquier cantidad de gente adentro de la reserva. Y es gente que no tiene necesidad. Es gente que ya ha sido beneficiada con tierras. Es gente que ya tiene tierra fuera de la reserva. Es gente que tiene tierra fuera de la reserva. Y por la ambición desmedida por la ambición desmedida de querer tener más tierras se están introduciendo a la reserva. A carrilar tierras, a despalar, para establecer actividades agropecuarias. Entonces, esta gente tiene que ser desalojada sin ninguna contemplación. Porque esa gente tiene fincas fuera de la reserva. Así es. Esperamos también que en las próximas horas las autoridades logren sofocar entonces las llamas para evitar un desastre ecológico en esta área, un desastre mayor al que se está registrando. Muchas gracias, ingeniero. Ok, a la orden. José Luis Galeano es ingeniero, agrónomo, especialista en manejo ambiental y ex funcionario de El Marena, el Ministerio de Recursos Naturales de Nicaragua. Hoy conversando, analizando el impacto ecológico ambiental que en estos momentos está generándose con el incendio que ha cobrado más de 7.000 hectáreas de la reserva silvestre Indio Maíz en Nicaragua. Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias!